Buenos días a todos. Espero que estén muy bien porque el día de hoy les traigo una aventura para aquellos que han soñado viajar a un país hispanohablante. Hoy tendremos la oportunidad de escaparnos a la ciudad de Santa Fe de Bogotá, que es la capital de Colombia. Esta ciudad es inmensa con una población de alrededor de 12 millones de habitantes en el área metropolitana. Por tanto, es una ciudad multicultural con una larga historia que se remonta a la época de la conquista y ha sido el centro de importantes sucesos e instituciones que han marcado la historia de Colombia. Hoy vamos a pasear por el antiguo centro histórico conocido como la Candelaria. Su arquitectura y estrechas calles aún conserva la magia de la época colonial y podemos encontrar museos y edificios históricos que reflejan su riqueza cultural, al igual que numerosos restaurantes que ofrecen la típica gastronomía bogotana. Así que prepárense, porque hoy seré su guía y caminaremos a lo largo y ancho de la Candelaria en busca de los tesoros que ofrece la ciudad. Iniciamos nuestro paseo en la Plaza de Bolívar. Por lo general, en Colombia, cada ciudad o pueblo tiene una plaza principal que es un espacio público para los ciudadanos. Sin embargo, la Plaza de Bolívar es la más importante de toda Colombia. Es aquí donde se concentran las principales instituciones del país. Si miramos al norte, vemos el complejo de la Catedral Primera de Bogotá. La Iglesia Católica es la principal religión en Colombia e inicia su historia con la llegada de los españoles. Al oeste, observamos el Palacio de Justicia. Al sur, la Alcaldía Mayor de Bogotá. Al este, el Congreso Nacional de Colombia. Y finalmente, en el centro de la plaza, vemos la estatua de Simón Bolívar, considerado el libertador de la patria, figura esencial en el proceso de independencia de Colombia. Entremos un momento a la Catedral. Es interesante notar que el actual edificio fue construido entre 1807 y 1823 adentro podemos encontrar una deslumbrante arquitectura de imponentes columnas y capillas llenas de altares, esculturas y pinturas de autores coloniales. Pueden tomar fotos, pero por favor sean respetuosos hacia aquellas personas que están rezando. Por cierto, si cuentan con suerte, pueden disfrutar la música del órgano de la Catedral. Tomen asiento y disfrútenlo. Pueden tomar fotos, pero no Andrea Lions, pero por favor sean respetuosos hacia el cuarto de la socially attendida. ¿Abя de la Comuny räúdición para escuchar el fragmento de la Catedral. Se va a либоar a la parte de la Catedral. Cuättan con suerte, Η pág gjирован con el clave Speaker Ignatie organisations. Capucho, ¿C Narcan los enervantes漂亮antilidad anuesta y el 2012,